Hola, buenos días o tardes o noches o lo que sea pues quiero antes que nada agradecer mucho a los organizadores de la sesión de álgebra por haberme invitado me di muchísimo gusto y pues es una pena que sea virtual el congreso porque así no nos podemos ver pero de cualquier manera yo les mando un abrazo muy fuerte y les agradezco y pues voy a hablar de esta cosa que se llama Q análogos de estructuras discretas en realidad son estructuras de incidencia generalmente pero le puse así y lo primero que quiero aclarar es que en esta charla todo va a ser finito, conjuntos finitos, dimensiones finitas, rangos finitos todo es finito el concepto de infinito no se aparece por aquí y Q cuando digo Q análogo pues en realidad me refiero a una potencia de primo pero habrá veces que de repente como que le de un poquito la vuelta y sea un poco más laxa entonces por eso ni siquiera lo escribí aquí pero piensen en Q como una potencia de primo entonces a ver vamos a empezar primero con pues con lo más elemental y aquí hay un conjunto chiquito que es A y tiene dos elementos el uno y el dos y entonces el conjunto de subconjuntos de A que solemos llamar potencia de A pues es este que está aquí a la derecha que tiene el conjunto vacío los cinguletes y al total y estos se pueden ordenar por contención o sea si uno está contenido en el otro pues está como en cadenita y eso nos da un conjunto parcialmente ordenado esta raya punteada roja la puse aquí ahí perdón porque el vacío obviamente está contenido en A pero como la relación de contención es transitiva pues no solemos poner esta raya punteada aquí sino nada más nos quedamos con estas de aquí y es parcialmente ordenado y no linealmente ordenado pues porque claro el uno no está contenido en el del dos y viceversa tampoco ¿no? entonces esto nos da un diagrama de contención ahora podemos en vez de conjuntos pensar en espacios vectoriales y hacer una cosa similar bueno aquí la llamé latiz de subconjuntos es una latiz porque pues están ordenados hay cualquier pareja de elementos tiene un supremo que en este caso es este pues como la suma de conjuntos ¿no? la unión y tiene un ínfimo que es la intersección y aquí puse en cada nivel la cardinalidad de los conjuntos que están en cada nivel porque podemos hacer nuestro diagrama de tal forma que esté como en renglones y en cada renglón los conjuntos que están ahí tienen la misma cardinalidad eso me va a importar para lo que voy a hacer ahora aquí tenemos Z2 un conjunto con dos elementos con dos operaciones que es un campo claro con las operaciones módulo 2 ¿no? 1 más 1 es 0 y pues si yo tengo un campo puedo pensar en un espacio vectorial sobre ese campo solemos usar como espacios vectoriales este pues los reales o sea como campos sobre el cual usamos espacios vectoriales los reales los complejos los racionales pero aquí me voy a fijar en campos finitos les dije todo aquí es finito entonces si pienso en Z2 como un campo puedo pensar en todas las parejas ordenadas de elementos en Z2 y eso ya es un espacio vectorial sobre Z2 y la dimensión es 2 y entonces así como hice el diagrama de los subconjuntos ordenados por contención puedo hacer un diagrama de subespacios ordenados por contención y me queda así hasta arriba tengo el total hasta abajo tengo ay perdón ahí hay un error garrafal este no es vacío aquí le faltó el 0 perdón aquí hay un 0 el subespacio que contiene únicamente al 0 y los subespacios de en medio que son los generados por el 0 y algún otro elemento distinto de 0 que son el generado por el 0 1 el generado por el 1 1 y el generado por el 1 0 y entre ellos ninguno está contenido en el otro en los de la línea de en medio y entonces la línea este aquí el renglón de en medio y esta línea en realidad tenía que ser punteada ¿no? porque como les dije hace un momento no solemos dibujar la contención así cuando tenemos una contención transitiva por acá porque con conjuntos y espacios más grandes pues ya se hace un lío de líneas si no hace falta mejor no la ponemos o sea podemos ver que este se va por aquí y luego por aquí entonces ya está contenido acá no necesito ponerle una línea adicional y del mismo modo ordenamos por renglones pero ahora ya no es por cardinalidad sino es por dimensión este es un subespacio de dimensión 2 estos son todos de dimensión 1 y este es el subespacio de dimensión 0 acuérdense aquí va un 0 y bueno el vector 0 ¿no? y entonces pues es la latiz de subespacios y tengo que volver a poner aquí el 0 porque como ya saben los que hacen presentaciones son transparencias distintas muy bien bueno entonces lo que vamos a hacer con los cubanálogos es cambiar de manera un poco informal la manera de decirlo es que vamos a cambiar conjuntos por espacios vectoriales entonces conjuntos finitos por espacios vectoriales de dimensión finita y el concepto de cardinales es el que se convierte en dimensión y pues todo es finito lo vuelvo a decir ¿no? entonces aquí va un ejemplito chiquitito chiquitito porque hay que hacer cosas muy 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 chiquitas para ver cómo funciona porque se va complicando mucho esto es muy chiquito es un triángulo tenemos tres vértices tenemos tres aristas cuálesquiera dos vértices determinan una arista cuálesquiera dos aristas están en un solo vértice bueno coinciden en un solo vértice y entonces tenemos un conjunto de vértices y ese conjunto tiene cardinalidad tres y tenemos un conjunto de aristas que también tiene cardinalidad tres y además podemos pensar en cada arista como una pareja ordenada de puntos no ordenada de puntos perdón y de ese modo en vez de pensar en el conjunto de vértices y el conjunto de aristas tengo el conjunto de vértices y unos subconjuntos de vértices y todos ellos de cardinalidad dos cada arista la puedo pensar como un subconjunto de cardinalidad dos y entonces aquí bueno esto ya lo dije cuálesquiera dos vértices determinan una única arista y cuálesquiera dos aristas se intersectan en un único vértice y entonces qué pasa si ahora quiero tomar el análogo pues para empezar si la cardinalidad del conjunto de vértices es tres entonces la dimensión del espacio vectorial tiene que ser tres y si voy a hacer eso y voy a tomar un espacio vectorial sobre un campo pues lo que más me conviene ahorita para ver las cosas así más pequeñas es tomar el campo más chiquito que Z2 ¿no? entonces el espacio va a ser Z2 al cubo o sea las ternas de ceros y unos y ese es un espacio vectorial de dimensión tres sobre Z2 ya tengo mis vértices los vértices tienen que ser los subespacios de dimensión uno ¿por qué? porque en el triángulo cada vértice es un elemento tengo tres vértices y la cardinalidad del conjunto de un vértice es uno y cardinalidad es dimensión aquí entonces tengo que pensar en dimensión uno por lo tanto los vértices van a corresponder a los subespacios de dimensión uno que son los generados por todos aquellos vectores distintos de cero y pues son no podemos pensar como las líneas que pasan por el origen en eso lo digo como un un pequeño adelanto de lo que viene y los subespacios de dimensión dos serían las aristas ¿no? porque si pienso a las aristas del triángulo como conjuntos de cardinalidad dos pues aquí tienen que ser espacios de dimensión dos y son los hiperplanos y también son siete entonces ahí les voy un dibujito como para visualizar un poco de qué estoy hablando ahí está z2 al cubo es un cubo este puse al cero en el origen aquí está el cero y los vectores distintos de cero pues aquí van las coordenadas no estoy pensando que son ternas x, y, z aquí puse el eje x aquí el eje y aquí el eje z y entonces aquí están mis siete vectores distintos de cero cada uno de ellos determina un subespacio de dimensión uno por ejemplo si yo me voy aquí del cero suponiendo que es una línea derechita y me voy a este vector o sea me voy aquí a esta coordenada este es el vector distinto de cero y esta es una línea que pasa por el origen muy bien entonces ahí están ahora vamos a ver los hiperplanos ahí está uno estos son bien fáciles de ver las tapas del cubo que pasan por el cero pues hay tres esta esta y esta luego hay unas diagonales perdón me fui para el otro lado a ver esta esta y esta luego las diagonales hay esta diagonal y esta diagonal esta diagonal y finalmente hay un espacio que está como chueco es una superficie pero no es una superficie que se ve así planita en el dibujo como estas sino que es esta que pasa por este este y este o sea si ustedes se fijan cualquiera de los hiperplanos por ejemplo este de aquí si tomo cualquiera de los tres vectores distintos de cero es la suma de los otros dos porque estamos en z2 entonces aquí pasa lo mismo si tomo esta terna de vectores cualquiera es la suma de los otros dos entonces eso me da este hiperplano y ahí están los siete se ve este se ve así como chistosito pero bueno ahí está entonces lo que voy a hacer como estaba en conjunto llamando puntos a los elementos del conjunto pues ahora les voy a poner comillas y voy a llamar puntos a los subespacios de dimensión 1 y líneas con comillas a los hiperplanos entonces hay siete puntos siete líneas cualesquiera dos puntos determinan una única línea y cualesquiera dos líneas se intersectan en exactamente un punto igualito que el triángulo pero ahora tengo siete puntos y siete líneas con esta misma condición y eso como se ve pues se ve así tengo siete puntos siete líneas cualesquiera dos puntos determinan una única línea cualesquiera dos líneas se intersectan en un único punto y cualesquiera tres puntos determinan una línea y cualesquiera tres líneas se intersectan en un único punto y este es el plano proyectivo más chiquito que se le llama plano de Fano y que aparece en cualquier plática de combinatoria entonces tenemos siete puntos y siete líneas cada punto en tres líneas cada línea con tres puntos cada pareja de puntos determina una línea y cada pareja de líneas se intersecta en un punto ahí está entonces este fue como el dos análogo del triángulo ¿sí? ahora este ya fue el dos análogo del triángulo me brinqué a subespacios pero ahora lo puedo pensar como un conjunto de puntos de cardinalidad siete un conjunto de líneas de cardinalidad siete y cada línea se identifica con un tres subconjunto de puntos entonces puedo pensar en un conjunto de cardinalidad siete y subconjuntos de tamaño tres ah pues ¿qué pasa si quiero hacer el cubanálogo de eso? o sea es como si hacer el cubanálogo fuera a aplicar una operación y la quiero volver a aplicar entonces ¿cómo hacer el cubanálogo de esta cosa? bueno pues hay que ver algunos conceptos antes ¿no? o sea necesitamos un espacio vectorial de dimensión siete porque tenía siete puntos sobre un campo con cu-elementos entonces bueno podemos ver a nuestro espacio vectorial así ahora los puntos van a ser subespacios de dimensión siete y las líneas van a ser subespacios de dimensión tres y además el conjunto de líneas es tal que cualquier subespacio de dimensión dos esté en exactamente una de ellas pues esta es la traducción de cualesquiera dos puntos determina una línea pero ahora en subespacios ahora imagínense subespacios de dimensión tres en un espacio vectorial de dimensión siete de tal forma que cualquier subespacio de dimensión dos esté en exactamente uno de ellos entonces pues claramente el conjunto de líneas no puede ser el de todos los subespacios de dimensión tres hay que escogerlos y cómo le vamos a hacer bueno pues el problema está abierto para cualquier Q o sea esto no se ha resuelto para cualquier Q ni siquiera dos que es el caso más chiquito tan fácil que fue brincar del triángulo a Fano y de Fano en adelante no se ha podido entonces vamos a ver un poquito en dónde radican todas estas dificultades primero si Q es igual a dos que sería el caso más pequeño pues el número de puntos le puse doble comilla porque ya venía ya le había puesto comillas antes ¿no? entonces el número de subespacios de dimensión uno en Z2 a la siete es 127 y el número de subespacios de dimensión tres es once mil ochocientos once ahora ya dijimos que no podemos tener todos los subespacios de dimensión tres porque eso no va a funcionar entonces hay que escoger algunos hay ciertas condiciones aritméticas en las que no me voy a meter aquí que me permiten calcular el número de líneas que necesitaría y en un dos análogo del plano de Fano el número de líneas sería trescientos ochenta y uno entonces de once mil ochocientos once subespacios de dimensión tres tengo que escoger trescientos ochenta y uno que satisfagan las condiciones y pues eso no es nada trivial y hasta ahora no se ha podido hacer y esto solo estoy hablando de q igual a dos ni siquiera me he metido con otros valores y ya tenemos una diferencia importante entre Fano y un dos análogo que es que el número de líneas es mayor al número de puntos en Fano tenemos el mismo número de líneas y el mismo número de puntos entonces ya cambian cosas en el triángulo también era el mismo número de aristas y el mismo número de puntos aquí ya no entonces aquí ya hay un cambio importante ahora vamos a recordar los coeficientes binomiales que vimos en la figura superior que una manera de verlos es como el número de subconjuntos de cardinalidad k de un conjunto de cardinalidad n y es esa formulita que ya todos sabemos ¿no? bueno hay otra cosa que se llaman los coeficientes binomiales gaussianos y estos ahorita los voy a definir así se pueden definir de otro modo los voy a definir como el número de subespacios de dimensión k de un espacio vectorial de dimensión n sobre un campo con q elementos y es esta formulita de aquí entonces noten la similitud entre esto y esto ¿sí? estos son los exponentes de las qs aquí entonces vamos a ver un poquito de dónde sale todo esto a ver ¿qué pasaría si consideráramos a los coeficientes gaussianos con q igual a 1 y si ya sé que 1 no es potencia de primo y los coeficientes gaussianos los definían términos de un espacio vectorial sobre un campo y no tenemos un campo con un elemento que sea 1 pero bueno denme chance ahorita si hiciera eso y sustituyo 1 en la igualdad anterior me pasa esto y pues no eso no me sirve de nada entonces tengo que hacer alguna otra cosa les voy a enseñar dos maneras ¿sí? a ver si tenemos una potencia de primo q y un número natural n primero vamos a definir así no más arbitrariamente el q análogo de n y aunque 1 no es potencia de primo se puede definir este el 1 análogo de n simplemente lo definimos así la suma de las potencias de q desde exponente 0 hasta exponente n-1 entonces claro si sustituyo 1 en vez de q pues tengo n términos sumando 1 n veces pues me da n ¿no? entonces así defino el q análogo de n además voy a definir el factorial del q análogo de 0 como 1 y al factorial del q análogo de n como el producto de estos del q análogo de 1 el q análogo de 2 etc ¿sí? y haciendo todo esto que se ve así medio sacada la manga pero no lo es tanto entonces se puede demostrar que el coeficiente gaussiano este de aquí el q análogo de esto pues lo puedo poner en términos de los factoriales de los q análogos de los números y eso es igual a esto de aquí y entonces es como con el coeficiente binomial pero con q ¿sí? esto claro n mayor que 0 y tomando en cuenta estas definiciones de aquí y entonces sí podemos ver a los coeficientes binomiales como un caso particular de los gaussianos con q igual a 1 ¿sí? o sea si me regreso acá si aquí sustituyo en vez de q dejo 1 pues aquí tengo n por n-1 hasta n-k más 1 entre k factorial que es precisamente el coeficiente binomial ahora si todavía no se convencen vamos a usar un poco de cálculo si n y k son enteros positivos y quiero que k sea menor que n pero no necesariamente por esto de aquí sino por todo lo anterior pues podemos definir estas funciones f i de q es q a la n menos i más 1 menos 1 g i de q es q a la k menos i más 1 menos 1 q es positivo lo estoy definiendo en los reales ya no estoy pensando que es potencia de primo porque quiero funciones continuas en los reales y 1 menor o igual que i menor o igual que k entonces q es un real positivo y ahora recordamos que el hospital nos dice que si las funciones son continuas y no se hacen cero y todo lo demás el límite cuando x tiende a una constante de este cociente es el límite del cociente de las derivadas y voy a aplicar esto y el hecho de que el límite pues en estos casos de funciones continuas y todo lo bonito conmuta con la suma con el producto con el cociente etcétera ¿no? entonces fíjense todo lo que pasa si hago el límite cuando q tiende a 1 del producto de este cociente pues es lo mismo que el producto de los límites y aquí son las derivadas ¿no? la función esta era q a la n menos 1 y gi era q perdón q a la n menos i más 1 menos 1 y q a la k menos i más 1 menos 1 este es f este es f y este es g la variable es q entonces cuando las derivo bueno este es f este de aquí más 1 ¿no? y aquí más 1 entonces cuando las derivo pues pasa el exponente y se queda este de aquí pasa el exponente y se queda este de aquí y eso es igual al producto de este cociente por el límite lo meto porque aquí no hay q entonces paso el límite para acá y es esto de aquí pero el límite de esto fíjense bien si q tiende a 1 el límite de esto es igual a 1 y entonces me queda esto de aquí que es este producto de aquí y este producto de aquí si voy desde 1 hasta acá pues es precisamente este coeficiente binomial entonces dicho de otro modo el límite cuando q tiende a 1 del coeficiente gaussiano es el coeficiente binomial claro que en 1 las funciones no están definidas pero eso no importa estamos tomando límites entonces ahí está y ahora podemos ver el coeficiente binomial como un caso particular del coeficiente gaussiano y entonces hay una le puse entre paréntesis q o sea hay una como analogía entre estos y estos sí no puedo profundizar mucho pero lo que me importa es que piensen que este es como un caso particular de este y entonces el número de k subconjuntos de un n conjunto es el binomial y el número de k subespacios de un n espacio sobre un campo pues es este coeficiente gaussiano y hay muchas complicaciones para pasar de estructuras de incidencia entre conjuntos a sus q análogos que son estructuras de incidencia entre espacios y subespacios vectoriales y los cálculos se dificultan mucho porque las cardinalidades crecen pues ya vieron el número de tres subespacios de un espacio de dimensión siete sobre dos es más de once mil y en Fano hay siete líneas de siete a once mil y es el primer paso ya es este es una explosión enorme ¿no? y además otra cosa que pasa es que hay muchas propiedades que no se preservan ya mencionamos que Fano tiene el mismo número de puntos y líneas y sin embargo un dos análogo de Fano tiene un número diferente de puntos y de líneas entonces ahí ya algo se rompió además no me puedo meter ahorita a hablar de grupos de automorfismos pero el grupo de automorfismos del plano de Fano tiene orden 168 y es este grupo lineal pero ya se demostró que si existe un dos análogo del plano de Fano el grupo de automorfismos no es trivial solamente tiene la identidad entonces ese también es un cambio muy importante porque el tener un grupo grande implica mucha simetría en la estructura y si el grupo es trivial como que de inmediato vemos que no puede haber mucha simetría y entonces ahí ¿qué pasa? también ¿no? eso es algo que pues se sigue estudiando y bueno ya para terminar solo les quiero mencionar algunas cosas el plano de Fano es el ejemplo que puse porque cumple con muchas cosas y es como ya les dije el ejemplo que siempre sale cuando se habla de combinatoria ¿no? es un plan ya sé que esta no es la sesión de matemáticas discretas es de álgebra pero tiene que ver es un plano proyectivo es este ¿no? PG2-2 además es un diseño simétrico con estos parámetros o sea cualquier pareja de puntos está en exactamente un bloque los bloques tienen tamaño 3 y hay 7 puntos eso quiere decir esta notación es un sistema triple de Steiner con estos parámetros este es este 2 de aquí este 3 es el mismo 3 de aquí y el 7 pues es el 7 de aquí del principio ¿sí? los sistemas triples de Steiner son estructuras también que se usan mucho y que son diseños simétricos ahora los planos proyectivos finitos y los sistemas triples de Steiner como acabo de decir son diseños simétricos los planos proyectivos finitos son todos los diseños simétricos en los que este último parámetro es 1 los sistemas triples de Steiner son todos los diseños simétricos en los que este parámetro es 1 y este es 3 perdón no necesariamente son simétricos los de Steiner este aquí me equivoqué perdón perdón ahora la latiz de subespacios de este espacio vectorial es la geometría proyectiva que se denota así bueno se denota así y se denota esa B no sé por qué apareció ahí esta B no quería yo que estuviera aquí perdón esta no es esta geometría proyectiva que también tiene esta notación y el grupo de automorfismos de la geometría proyectiva de la latiz es P-Gama-L-N-Q fíjense que aquí es una dimensión menos porque es proyectivo entonces es P-Gama-L-L-N-Q o sea el grupo lineal que son las matrices invertibles luego hacemos el cociente por el centro y luego hacemos proyectivo es decir perdón este gama quiere decir que hacemos un producto semidirecto con los grupos de automorfismos del campo esto ya me estoy yendo rapidísimo porque no es como parte importante de la plática es nada más porque ya se me va a acabar el tiempo y porque pues este es como nada más para los que conocen mucho de este tema esta plática no era intencionalmente para de un nivel muy elevado y finalmente pues en el es en el contexto de la geometría proyectiva que aparecen estos coeficientes gaussianos son polinomios y están totalmente relacionados con esto y pues bueno las estructuras de incidencia más estudiadas en cuanto a los Q análogos son precisamente bueno gráficas ni mencioné las gráficas que hay quienes les llaman grafos bueno más bien habemos quienes les llamamos gráficas porque el mundo hispanohablante les llama grafos los diseños de bloques que si de por sí se conocen pocos diseños de bloques pues Q análogos de diseños de bloques se conoce casi nada en particular de los diseños de bloques los sistemas de Steiner y es que los sistemas de Steiner están muy relacionados con los códigos y los Q análogos se están viendo mucho con los códigos también hay es un tema que da para muchísimo se empezó a mencionar como en los años 70 del siglo pasado se han encontrado muy poquitos ejemplos de Q análogos de estructuras que ya se conocen el diseño por ejemplo de bloque más chiquito para el cual hay que hacer un Q análogo pues es Fano y no se sabe si hay otros análogos por ejemplo para un sistema de Steiner pero con 13 puntos en vez de 7 y pues ya eso es lo que quería platicar espero que les haya sido de provecho aquí está algo de la bibliografía principal que utilicé para hacer la plática es este pequeño artículo que hace como esta reducción a un campo ficticio que solo tiene al uno y este libro este libro se los recomiendo muchísimo tiene mucho material de códigos de diseños y de todo y pues ya se me acabó el tiempo entonces pues muchísimas gracias por su atención y ahora tengo que acabar con la grabación y a ver cómo le hago que le hago con la grabación y a ver cómo le hago Gracias.